Photoshop es una herramienta muy útil, pero un poco compleja de utilizar. Si tan solo existiese una herramienta que nos permitiese borrar fondos, reiluminar escenas, sustituir fondos, borrar texto o reinterpretar imágenes enteras en un solo clic, sería genial, ¿verdad? Y aunque Adobe ha presentado Farfly, su suite de herramientas creativas para crear y procesar imágenes con inteligencia artificial, y que es una herramienta muy prometedora, en el vídeo de hoy no te voy a hablar de ella. Te voy a hablar de una herramienta que hace todo eso que te he dicho y además puedes probar gratis. Se llama ClipDrop. Es uno de los proyectos de Stability y en el vídeo de hoy te explico cómo funciona. ¡Dentro vídeo! Recuerda que si quieres aprender cómo crear contenido con inteligencia artificial, puedes descargarte mi guía gratuita donde te explico cómo utilizar ChatGPT para crear mejores textos y StableDiffusion para generar imágenes espectaculares. Incluye vídeos y recursos gratuitos. Encontrarás el enlace a la página de descarga en la descripción. Esta herramienta la descubrí casi por casualidad y es absolutamente fascinante lo que puede hacer y lo bien que lo hace, aunque no sea aún perfecta como casi todas las herramientas de inteligencia artificial que os traigo en el canal. La herramienta de la que os voy a hablar hoy es un complemento ideal a Photoshop y que puede hacer muchas de las tareas que haces habitualmente con Photoshop, como remover objetos, quitar fondos, reiluminar escenas... Incluso tiene una función, que es la primera de la que os voy a hablar, muy interesante, que es reformular imágenes enteras. Esta herramienta en principio iba a ser solo una noticia más del noticiero que os traigo cada semana, ya que la descubrí a través de EMAD, el SEO de Stability, que publicó este tuit el 17 de marzo, donde decía que lanzaban una nueva herramienta muy interesante que se llamaba Reimaging. Fui al link de la página web y básicamente lo que hace esta herramienta es que a partir de una imagen original, tú la subes y automáticamente te genera versiones de la misma. Lo bueno es que esta herramienta se puede probar y cuando leí donde se podía probar, me di cuenta que decía que era una nueva herramienta de ClipDrop. ClipDrop yo no lo conocía, de modo que yo entré y me encontré con esto. Esta es la interfaz de Reimaging. Aquí básicamente lo que podemos hacer es subir cualquier imagen y ella nos la reinterpretará de diferentes maneras. Yo aquí tengo preparadas, por ejemplo, podemos subir esta foto de un paisaje y automáticamente lo que hace la inteligencia artificial es reinterpretar esa primera imagen. Vamos a ver qué tal lo hace. Me ha generado una, dos y ahora vamos a por la tercera imagen. Esta es la imagen original que venía con mucha resolución y estas son las variaciones que me ha hecho. Me las ha hecho igual un poco hiper enfocadas para mi gusto, pero como podéis ver lo que hace es reinterpretar la imagen original para convertirla en imágenes similares. Aquí le podríamos subir otra foto, por ejemplo una foto de una persona, para que veáis también cómo funciona y ver lo que hace. Ahora le subimos una foto de una mujer y lo que nos genera son imágenes que él considera similares. La verdad es que cuando probé esta herramienta me quedé un poco con, bueno, funciona, se entiende lo que hace, básicamente extrae como el prom de la imagen original y recrea nuevas imágenes con algo similar a StableDiffusion, pero como ya os dije, los resultados que al menos yo obtuve me parecieron que no daban para un vídeo y que simplemente era una herramienta curiosa más que podía ir a las noticias. Pero, en este caso, lo que pasó es que cuando hice más scroll dentro de esta página, me encontré con esto. Y esto ya es mucho más interesante. Esta suite, ClipDrop, tiene otras herramientas que funcionan mucho mejor. Entre ellas, herramientas como esta, el Cleanup, que nos permite limpiar objetos de una imagen, el Reiluminar, que os lo enseñaré ahora y es una herramienta fantástica que nos permite cambiar la iluminación de la escena, otras herramientas que las podemos encontrar en otras suites como la de borrar fondos, un Reescalador, que también lo podemos encontrar en otros sitios, un Text to Image y un elemento para reemplazar backgrounds de modo coherente en una imagen, además de una herramienta para quitar textos. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros un poco cómo funcionan las que a mí me han parecido más interesantes, pero lo bueno es que se pueden probar gratis. Tienen un... La herramienta no es gratuita. Si nos vamos a pricing, vemos que tienen como un plan gratuito con muchas limitaciones, sobre todo de resolución, y luego vale 7 dólares al mes. Pero para probarlas se puede probar gratis y 1024x1024, si luego usamos otro reescalador, dan para basta. Vamos a ver, por ejemplo, la herramienta de Relight, que es de las que me ha parecido más interesantes, que nos permite hacer cosas como estas. Yo puedo subir una foto, en este caso. Continuamos con la versión gratuita, reescalando a menor resolución, y lo que nos hace es esto. Lo que estáis viendo aquí son como focos de luz con diferentes colores y que aquí podemos seleccionar. Y lo que podemos hacer es, incluso añadir luces nuevas, en este caso esta no la quiero, lo que podemos hacer es cambiar la intensidad y el color de cada una de estas luces y moverlas fácilmente con el scroll. Si os fijáis, ahora estoy moviendo una luz verde alrededor de su cara y, como podéis ver, es como si estuviese hecha en 3D. Realmente me respeta la forma de la nariz, la forma de los ojos, la forma de la ceja. Y con estas luces lo que podemos hacer es moverlas en diferentes distancias. Por ejemplo, la podemos poner más lejos y entonces actúa sobre una mayor superficie de la cara con menor intensidad. Podemos darle mayor intensidad para que domine más, podemos quitar la intensidad y, básicamente, podemos añadir las luces que queramos. El concepto de esto es que también hay una luz ambiente, que podemos, por ejemplo, si queremos que la luz ambiente sea neutral, la podemos pasar a blanco y podemos subirla o bajarla. Tened en cuenta que, si subimos mucho, podemos sobreexponer, pero, básicamente, podemos esto, reiluminar completamente cualquier imagen. Hay que ir con cuidado porque cuando se solapan las áreas de influencia de una luz con la otra, pues hace aberraciones extrañas, pero, como habéis visto, lo hace bastante bien. Fijaros, si las ponemos en una distancia donde funcionan, como ilumina el verde, ilumina el rojo, y la verdad es que me ha parecido una función realmente muy interesante. Esta es una de las herramientas que nos propone y otra que os voy a enseñar, luego podemos probar el resto, las podemos probar, por ejemplo, en el directo. Otra que me ha parecido muy interesante es la herramienta para quitar objetos. Vamos a ver cómo funciona. Estamos aquí en StableDiffusionReimaging. Nos vamos aquí y vamos, por ejemplo, a esta herramienta de cleanup. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, subir la otra foto que teníamos, que era la foto del paisaje. En este caso, aquí la tenemos. Le decimos que me la haga más pequeña para que podamos continuar. Y en esta imagen lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, intentar borrar algo. Podemos intentar borrar, por ejemplo, estos árboles de aquí. Marcamos esto de aquí y le damos a Clean. Y automáticamente la inteligencia artificial empezará a trabajar y ella nos borrará estos árboles. Como podéis ver, ya no están. Lo que voy a hacer ahora es, quizás, subir una imagen más útil para este tipo de ejemplos para que podáis ver cómo funciona. Subimos otra imagen, esta de aquí. Le decimos que nos la rescala a menor cantidad para ver cómo funciona. Y, por ejemplo, le podemos pedir que nos borre el teléfono móvil. Marcamos con el pincel, le damos a Clean. Y automáticamente lo que hace es borrarnos el teléfono móvil de un modo bastante interesante. Vamos a ver si podemos descargar la imagen. Abrirla. Aquí la tenemos. Y, como podéis ver, lo ha hecho realmente muy bien. O sea, la textura nos ha conservado perfectamente la textura de alrededor. De modo que es una herramienta que, para los que usamos Photoshop, igual algunas de estas tareas las seguiríamos haciendo en Photoshop, porque Photoshop también integra algunos algoritmos de inteligencia artificial que permiten hacer estas tareas bastante bien. Pero lo cierto es que, si no estás acostumbrado a utilizar Photoshop, esta herramienta es una alternativa fantástica. En el directo terminaré de probar otros elementos de la suite, por si os ha interesado. Pero yo os animo a que la probéis, porque la podéis probar de un modo 100% gratuito, porque ya, tal y como os he dicho, tiene un plan gratuito que permite hacer bastante. Nos permite reiluminar imágenes de 1024x1024 píxeles. Nos permite hacer cleanups también en un máximo de 1024x1024 píxeles. Nos permite borrar imágenes en un máximo de 1024x1024 píxeles. Y luego lo podemos reescalar todo al doble. Por lo que, en realidad, lo que podemos sacar de aquí, para según qué contextos, como por ejemplo redes sociales, son imágenes útiles y con las que podemos trabajar. Como ya os he dicho, en el directo la terminaré de trabajar un poco más, esta herramienta, para que veáis otros ejemplos. Y, si os interesa más sobre cómo editar imágenes con inteligencia artificial, os recomiendo que veáis el siguiente vídeo.